... Muy buenas tengan todos nuestros seguidores Vive la experiencia en residencial campestre De Real de Tesoyuca Tenemos 14 lotes en venta De estos 14 lotes Donde puedes vivir esta maravillosa experiencia Donde la naturaleza, la calidad de vida y la seguridad Se unen para formar un equilibrio perfecto Y comenzamos con el primer lote Que queremos mostrarles, el lote número 11 Cuya superficie es 1120 metros Este lote justamente Viene de la pared Llega a esta mojonera que es para la luz Y en la división entre los dos lotes Hasta esta varilla que está ahí levantada De frente hacen un total de 25 por 45 Y tenemos aquí el lote número 11 Repetimos superficie del lote 1120 metros cuadrados Llámenos a los números que aparecen en la descripción del video Y normalmente ponemos en la parte superior derecha Aquí superior izquierda Un logo con los números De teléfono a los cuales puedes comunicarse Somos Realty Group La inmobiliaria De el sur de Cuernavaca Estos son unos lotes completamente campestres Con calles de terracería Muchos árboles ya maduros Y una vegetación impresionante Y la vista que puede tener de estos lotes Hacia el final Allí arriba Levantando una casa de dos niveles Es maravillosa Recuerden, somos Burgos Realty Group Y este es el lote 11 Gracias por ver el video